y bueno pues básicamente luego también hay una opción para hacer dictados, quien utilice alguna grabadora de voz si quiere y bueno vamos a pasar directamente ya a los informes que sería la última parte así interesante para hacer, dentro de los informes bueno aquí tendríamos la planilla dentro del menú reports en attendance tendríamos la opción para ver la asistencia a la clase, hay atajos de teclado por ejemplo aquí este símbolo raro en Windows sería un control, si pincháis control T aparece la asistencia, si pincháis control G aparece la, o debería aparecer la calificación, es que estoy pinchando control perdón, con control T la asistencia, control G aparece la calificación y con opción E por ejemplo también podemos hacer la distribución de los alumnos en el aula, si queremos pues podemos poner como tenemos distribuida nuestra clase, también podemos poner si un alumno está presente o ha faltado o en fin podemos pasar también la lista a partir de aquí para cambiar, aquí teníamos asignar asientos, podemos elegir el número de filas, de columnas, en fin, etcétera, ordenar los alumnos de forma aleatoria, bueno volvemos de nuevo a los informes, entonces podemos ver la calificación del aula con lo cual tenemos un resumen del aula, vemos cada alumno la calificación que ha tenido y el número de alumnos que ha tenido cada calificación, podemos ver el resumen también de la clase añadiendo además las distintas calificaciones en cada uno de los bloques de evaluación, bueno esto sería para la asistencia, podemos ver luego la puntuación individual para cada alumno, vemos como el alumno 1, vemos como tenemos todas las anotaciones que tenemos de ese alumnos de ese alumnos se pueden imprimir uno a uno, por ejemplo si queremos añadirlo al expediente o principalmente si queremos enseñárselo a los padres, si queremos imprimir solamente esta hoja porque como vemos tenemos 4, vamos a imprimir por ejemplo solamente el 3, pues pinchamos en cualquier parte con el botón derecho y elegimos simplemente imprimir alumno 3 o también podríamos exportarlo a un archivo, como veis aquí añadimos la nota del alumno 3, este alumno ha evolucionado como veis aparece aquí y tenemos toda la información sobre ese alumno podemos hacer un resumen sobre todos los alumnos de cada categoría, de cada evaluación, todos los porcentajes, bueno la asistencia que en este caso no la ha utilizado podemos utilizar también para luego realizar las actas, sabéis que tenemos que hacer un porcentaje de cuantos alumnos han sacado cuanta participación, bueno pues aquí tenemos dos sobresalientes, etcétera, y bueno que teníamos más, missing assignments, si tenemos algún alumno en el que hemos puesto que está pendiente, si volvemos de nuevo a gradebook y a este alumno por ejemplo un examen, este vamos a quitarle, le borramos el examen, podemos pinchar con el botón derecho y podemos añadir una serie de notas bueno recordamos que si estaba ausente, habíamos puesto, que ya no recuerdo, habíamos puesto si estaba ausente, perdón, era letter grades, puntuaciones, pendiente había puesto pendiente, perdón, dependiente, pues entonces ponemos pend, eso quiere decir si tenemos que desbloquear porque este lo teníamos bloqueado al decir, vale, decir que tenemos pendientes y luego vamos al informe y nos vamos a, estaremos en, lo teníamos en missing assignments nos aparece que el alumno 3 en la fecha 7 le falta elaborar la noticia, lo tiene pendiente y tiene 7 puntos todavía pendientes y bueno otras opciones que también habíamos visto, perdón, volvemos a gradebook, cuando he pinchado aquí a la derecha veis que podemos hacer una serie de anotaciones, podemos hacer notas a, a ver donde está aquí, edit footnotes, si nos vamos al menú edit y editamos edit footnotes, podemos poner por ejemplo retraso en entregar el trabajo o podemos poner por ejemplo que incompleto, si faltan incompleto, yo por ejemplo siempre me gusta mucho poner no se ciñe y es cuando me presenta una tarea que no tiene nada que ver con lo que yo he pedido, por ejemplo una tarea, un examen en lo que está copiado de otro alumno pues entonces por ejemplo este alumno que tiene aquí un 9, que es una nota muy buena, pues yo puedo poner por ejemplo copia y entonces aquí aparece automáticamente las anotaciones y yo puedo luego saber también cada alumno, pues en fin, ya digo, podéis añadir aquí todas las footnotes que queráis